Y eso es el nuevo Benillo que se sienta de radio Porque luego se pase que se pase un perro Que veras como el Benillo Hay la mano de ese cemento que nos siga las tambores Que hay un amor que hay que venir Que se sienta una enfermedad Por un nuevo sabido Que vean como le dicen Y arriba a las mujeres Y con la zona Por eso las quieren más Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!